Hoy en El Explicador, los relámpagos más poderosos del planeta tienen un origen diferente al de los demás y tienen un efecto muy importante y positivo para el ecosistema terrestre. Además y en exclusiva para nuestros patreones, en 1926 Albert Einstein publicó un trabajo poco conocido sobre la trayectoria de las hojas de té en una taza. Este trabajo ahora sirve para el desarrollo de nanotecnología de vanguardia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.